¡Suscríbete! Volveré a aprender el deseo en tu mirada Puede ser un acierto cada bala Perder no pierdo nada Y hoy sin ti, y hoy sin ti, y hoy sin ti no pasa nada ¡Pero! Quiero gritar y cantar por las mañanas Quiero salir y volverme a la cama Este es tú, y estoy en todas tus ganas Y sin querer perdamos la vida en la cama ¡Ya está! Yo siempre quiero jugar, ¡vamos! Sin ti, y ahora ya está muy bien Y todo vuelve a empezar Jugando, sin miedo, sin prisa Mezclando el cuerpo, con tu risa Me paso la vida entera Soñando, como red, tu sonrisa ¡Esto! ¿Bailas? ¡Que si bailas! ¡Sí! Más de ti, más de mí, nada nos amarga Más de ti, más de mí, nada nos amarga Que vivir sin sentir, no tira ni es nada Más de ti, más de mí, más, más Más de ti, más de mí, más Más de ti, más de mí, más, más Más de ti, más de mí, más Si estás, ya siempre quiero jugar ¡Vamos! Sin ti, y ahora ya está muy bien Y todo vuelve a empezar Quiero gritar y cantar con las mañanas Quiero salir y volverme a la cama Esta es tú, y estoy en todas tus ganas Y sin querer, te damos la vida en la cama ¡Sí estás! ¡Esto no quiero jugar ¡Vamos! Sin ti, y ahora ya está muy bien Y todo vuelve a empezar Y sin querer, te damos la vida en la cama Jugando, sin miedo, sin prisa Mezclando, cuento, con tu risa Me paso, la vida, entera Soñando, con morder, mi sonrisa ¡Vamos!